... ¿Y esto dónde está preparado, hermano? Bien, estamos en el valle de Tihuacán. Por cierto, los días 18 y 19 y 22 nos invitamos a la Feria Internacional de la Obsidiana en Tihuacán, donde aparte de estas bebidas tradicionales de cacao, habrá eventos culturales, musicales y cocina tradicional mexicana del valle de Tihuacán. Vayan a Tihuacán, diviértanse. Aparte de la zona arqueológica, existimos los pueblos y existimos todavía con vida y con ganas de atrasar. Nuestros amigos de Chocolate Macondo nos invitan. En tanto, pues vengan a la Feria del Chocolate en San Ángel, en el corazón del sur de la Ciudad de México.